Integral de coseno de x partido seno cuadrado de x diferencial de x ¿Tú qué ves? Yo veo que 1 partido t No, t al cuadrado Si seno de x es t La derivada de t Sería coseno de x diferencial de x Y diferencial de x sería Diferencial de t partido coseno de x Ahora Puedo poner integral de coseno de x partido t cuadrado por Diferencial de x es diferencial de t partido coseno de x Así que se me simplifican los cosenos Y me queda la integral de 1 partido t cuadrado diferencial de t ¿Cómo hago? Es integral Yo lo veo así t elevado a menos 2 diferencial de t T elevado a menos 1 partido menos 1 Se suma 1 y abajo se pone menos 2 más 1 Entonces poniéndolo bonito Esto pasaría abajo y el menos Como de igual que lo ponga abajo en medio arriba Pongo menos 1 partido t Más c O sea que sería ¿Qué dice? T es el seno Venga Otra T, que no T es la imagen T, pues T es la imagen